Estas aislado, concentrado y preparado para trabajar, es lo que querías, has esperado para esto, todas las semanas he esperado, pero no hay el fuego. Tiempo para para nadie, noche se convierte en día, día a noche, para la eternidad. Estás donde has empezado, frustrado o pierdes. Lentamente te deshaces. Lentamente te deshaces. Como nada, la oscuridad se entra. Te rindes. La noche te consume. Algo te llama. No quieres despertar, pero lo haces. Perdido en transición. 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 Es tiempo para perderte, para recordar. Nada viene fácil. Salí de ese caparazón, rompete libre de esa niebla tan relajada, y mirad entre ti. Esa vista te hace sentir algo, el duro trabajo que un día conociste muy bien. Te recuerdas. Trata de vivir la vida lentamente. Hay hermosura en todo el lado, sencillo, impresionante. Trata de recordarte de tu niñez, de esa energía. Sigue dentro de ti. Trata de recordarte de tu niñez. El fuego empieza pequeño, es muy frágil, pero al mismo tiempo, tiene mucho poder. Sin mi familia, yo sé que estaré perdido, apagado. El espantante. El fuego empieza pequeño, es muy frágil. El fuego empieza a ser que sepa. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.